Música Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viejas acuerpo Me he venido y pello huevo, cuando en Perú vende su alma Aupendo mi tallaña y sal, tamo se va, penejaba Y me apopete yo y paba, aupere y de casa Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viejas acuerpo Abre yune, cuando en Perú viejas acuerpo Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viejas acuerpo Se moin de pitiare T'ai comin de viejo a caro Se moin de pitiare 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 Se moin... Se moin de pitiare Se moin de pitiare